Busco por el mundo Busco de las flores una gama de colores Que me llenen de razones al cantar Quiero ser el jardinero del jardín más duradero El jardín donde florece la amistad Yo quiero que tú seas mi amigo Y también tu amigo quiero ser Hoy el mundo necesita amigos Para que podamos florecer Yo quiero que tú seas mi amigo Y también tu amigo quiero ser Hoy el mundo necesita amigos Para que podamos florecer Yo quiero que tú seas mi amigo Busco por el mundo Un hermano o un amigo Que me brinde de su trigo con amor Que no pierda la cabeza al brindarme de su mesa Su alegría, su tristeza y su corazón Busco de las flores una gama de colores Que me llenen de razones al cantar Quiero ser el jardinero del jardín más duradero El jardín donde florece la amistad Yo quiero que tú seas mi amigo Y también tu amigo Y también tu amigo quiero ser Hoy el mundo necesita amigos Hoy el mundo necesita amigos Para que podamos florecer Yo quiero que tú seas mi amigo Y también tu amigo quiero ser Hoy el mundo necesita amigos Para que podamos florecer Para que podamos florecer El jardín El jardín El jardín Entonces Lo siento Se lo siento